Aléjate de mí Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida Y aléjate de mí, amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres socorrer el riesgo Verás que es realmente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres socorrer el riesgo Verás que es realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar ¿A quién más quiero? Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres socorrer el riesgo Verás que es realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Oh, ¿a quién más quiero? ¿A quién más quiero? ¿A quién más quiero?